Bésame Que se detenga el tiempo No sé cómo lo nuestro se volvió tan intenso Y se salió del control Bésame Quiero olvidar mis miedos Que lo que más yo quiero en este mundo inmenso Es que te quedes aquí Bésame Que esto que llevo por dentro No se lo lleva el viento Y por más que intento Ya no puedo evitar Tanto amor Bésame No importa más Los riesgos Que manda un sentimiento Tan fuerte y tan sincero Que me lleno de emoción Bésame 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 No importa No importa más No importa más No importa más No importa más Bésame